Hola a todos y bienvenidos a Oak News Reviews. Hola. Aquí en nuestro estudio en la Gran Vía 84 en Madrid, estamos siguiendo de cerca esta noticia sobre establecimiento del Comando Sur de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, o Off-South. Claro. La verdad es que ha generado bastante controversia, especialmente en Latinoamérica. Sí, sí. Y no es para menos. No, no. No, lo que me parece realmente fascinante es cómo esta nueva estructura militar despierta ciertas inquietudes en la región. Claro. Que se basan en un pasado bastante turbulento. Claro, para entenderlo mejor, empecemos por el principio. Es exactamente Off-South. Bueno, se trata de un nuevo comando unificado con C en Latinoamérica. Ajá. Su objetivo principal, según lo anunciado, es mejorar la cooperación en materia de seguridad en Latinoamérica y el Caribe. Ah. Esto incluye ejercicios conjuntos, ayuda en casos de desastres naturales, operaciones antinarcóticos, ese tipo de cosas. Suena a cooperación internacional, pero hay algo más detrás de todo esto. Exacto. Hay algo más. Lo que realmente ha llamado la atención es el enfoque de Off-South en la inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Ajá. O ISE, por sus siglas en inglés. Is this. Esto evoca un periodo histórico que muchos de Latinoamérica preferirían olvidar. La operación Cóndor. Para aquellos que no estén familiarizados, la operación Cóndor fue una campaña brutal. Sí. De represión política y terror estatal que tuvo lugar en las décadas de 1970 y 1980. Exacto. Básicamente, dictaduras de derecha en Sudamérica colaboraron. Correcto. Con el apoyo de Estados Unidos. Sí. Para eliminar a sus oponentes. Sí. Hablamos de asesinatos. Ajá. Torturas, desapresiones forzadas. Uf, sí. Un capítulo muy oscuro de nuestra historia. Muy oscuro. Muy oscuro. Sí, sí. Los paralelismos son difíciles de ignorar. En aquel entonces, la CIA jugó un papel fundamental, proporcionando inteligencia, entrenamiento e incluso apoyo operativo a estos regímenes. Sí. Si avanzamos hasta el presente, vemos que AFSAL cuenta con capacidades cibernéticas muy avanzadas. Sí. Lo que genera preocupación por la posible manipulación de la información. Claro. E interferencia en los asuntos internos de otros países. Entonces, podría repetirse la historia. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en este sentido? Una de las mayores preocupaciones es el intervencionismo. Ya. Durante la operación Condors, Estados Unidos justificó su participación como una lucha contra el comunismo. Sí. Hoy en día, esas justificaciones podrían transformarse en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o incluso las amenazas cibernéticas. Ya veo. Sin embargo, el miedo subyacente es que estas etiquetas modernas se utilicen para actuar contra gobiernos que no estén alineados con los intereses estadounidenses. Y esto nos lleva al tema de la soberanía, ¿verdad? Precisamente. Las naciones latinoamericanas son, con razón, cautelosas ante cualquier movimiento que pueda infringir su autonomía. Claro. La cooperación en defensa suena bien en teoría, pero puede convertirse fácilmente en una herramienta para ejercer control. Ya. Esto ya lo vimos durante la operación Condor, donde la ayuda estadounidense a menudo venía con condiciones. Sí. Influyendo en las políticas de seguridad interna de los países participantes. Es como un dejabo. Exacto. Antes era la contención del comunismo. Sí. Ahora podría ser contrarrestar la influencia china o rusa en la región. Ese es un punto crucial. Sí. Estados Unidos enfrenta una creciente competencia en el escenario global. No es casualidad que el área de responsabilidad de Up South coincida con regiones donde China está haciendo importantes avances económicos y diplomáticos. Ya veo. El temor es que este nuevo comando pueda utilizarse para vigilar y potencialmente socavar a los países que establecen vínculos con rivales de Estados Unidos. Entonces tenemos este bagaje histórico de la operación Condor. Y ahora tenemos este nuevo comando con su énfasis en la inteligencia y las capacidades cibernéticas. Exacto. Es comprensible que la gente esté haciendo comparaciones. Claro. Y se siente inquieta. Y por eso es tan importante recordar el pasado. Sí. Sí. No se trata de recrearse en las injusticias del pasado, sino de aprender de la historia y asegurarnos de que no se repitan los errores. Tenemos que ser críticos. Ajá. Y hacer preguntas difíciles. ¿Qué salvaguardias existen? Ya. ¿Cómo operará Up South de forma diferente? ¿Qué garantías hay de que no se utilizará para maniobras políticas? Es como dice el refrán. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Totalmente. Es una advertencia. Y está provocando mucho debate aquí mismo, en nuestro estudio de la Gran Vía 84 en Madrid. La creación de Up South es, sin duda, un acontecimiento significativo. Sin duda. Nos obliga a enfrentarnos a la compleja relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Una relación marcada tanto por la cooperación como por la intervención. Esto es algo a lo que nuestros oyentes deberían prestar atención. Les animamos a que nos sigan mientras continuamos explorando este complejo tema. Por supuesto. Y compartiendo nuestras perspectivas. Sí. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Exacto. Ok. K-News, para más análisis en profundidad sobre temas de actualidad. Y a medida que profundicemos, es crucial considerar múltiples perspectivas. Pues es. Especialmente las de la propia Latinoamérica. Ajá. ¿Cómo están reaccionando los gobiernos a este nuevo comando? Ajá. ¿Cuáles son las preocupaciones de la opinión pública? Excelente punto. Sí. Se trata de comprender los matices. Exacto. Y asegurarnos de que no caemos en narrativas simplistas. Totalmente de acuerdo. Y si hablamos de paralelismos con la operación Cóndor, es importante recordar que no se basó únicamente en la fuerza bruta. Claro. Hubo un sofisticado aparato de inteligencia en juego. Uno que dependía en gran medida de la vigilancia y el control de la información. Y ahí es donde las capacidades cibernéticas de AFSAL se vuelven realmente inquietantes. Yeah. Es como una versión digital de los trucos sucios que vimos durante la Guerra Fría, pero potencialmente a una escala mucho mayor. Es como una versión 2.0. Exactamente. De la Guerra Fría, ¿no? Hoy en día no solo hablamos de interceptar comunicaciones, hablamos del potencial para manipular información, difundir propaganda e incluso interrumpir infraestructuras críticas. Y lo que lo hace aún más preocupante es el elemento de negación. Ya. Las operaciones cibernéticas pueden ser increíblemente difíciles de rastrear hasta su origen. Esto dificulta que los países objetivos demuestren la interferencia. Ya veo. Y responsabilicen a los autores. Es como un fantasma en la máquina. Sí. Causa estragos. Y luego no hay manera de saber quién lo hizo. Es muy difícil probarlo. Podríamos decir que es como un panóptico moderno. Ese concepto arquitectónico en el que sientes que te están vigilando constantemente, aunque no lo sepas, con certeza. Esa es una analogía muy acertada. El potencial de vigilancia y control de la información es una herramienta poderosa. Ya. Y una que debe tratarse con extrema precaución. Claro. Y no se trata solo de que los gobiernos sean el objetivo. Ya. También debemos pensar en el impacto potencial en las personas. Los activistas, los periodistas, cualquiera que pueda ser crítico con las políticas estadounidenses. Durante la operación, Condor se persiguió a individuos por sus creencias políticas. Claro. Su activismo, incluso por sus supuestas afiliaciones. No podemos permitir que ese tipo de represión vuelva a ocurrir de ninguna forma. Siendo realistas, ¿cómo podemos asegurarnos de que la historia no se repita? ¿Cómo podemos evitar que AFSAL se convierta en una versión del siglo XXI de la operación Condor? Esa es la pregunta del millón. Sí. Va a requerir vigilancia, transparencia y rendición de cuentas. Ajá. Tenemos que hacer preguntas difíciles sobre el mandato del comando, sus reglas de combate y sus mecanismos de supervisión. Y tenemos que escuchar las voces de preocupación que vienen de Latinoamérica. Claro. Esta es una región que ha sufrido la peor parte del intervencionismo estadounidense en el pasado. Sí. Sus perspectivas son cruciales. Totalmente de acuerdo. Sí. Y no olvidemos la importancia de fomentar una cultura de pensamiento crítico. Por supuesto. No podemos simplemente aceptar la narrativa oficial al pie de la letra. Exacto. Necesitamos ser capaces de analizar la información, cuestionar las suposiciones y considerar diferentes puntos de vista. Totalmente. Al fin y al cabo, de eso se trata Uki News Reviews. Claro. Animamos a nuestros oyentes a comprometerse con estos temas complejos. Sí. A investigar por su cuenta y a llegar a sus propias conclusiones. Por supuesto. Exacto. La creación de AFSouth es un recordatorio de que la historia no es solo algo que leemos en los libros de texto. Tiene un impacto muy real en nuestro presente y en nuestro futuro. Claro. Y al comprender el pasado. Ah. Al aprender de los errores que se cometieron. Uh-huh. Esperamos poder trazar un rumbo mejor para el futuro. Y al final. Sí. Ah. Todo se reduce a eso, ¿no? También se trata de reconocer que la seguridad no se basa únicamente en el poderío militar. Claro. Se trata de los derechos humanos. Se trata de la justicia social. Claro. Se trata de garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y libertad. Exacto. Y ese es un objetivo por el que vale la pena luchar. Totalmente de acuerdo. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Y para nosotros, aquí en España, en Europa en general, es crucial que comprender las implicaciones de AFSouth. Sí. Lo que sucede en Latinoamérica no se limita a Latinoamérica. Ya. Tiene repercusiones en todo el mundo. Tienes razón. Todos estamos interconectados. Y lo que ocurre en una parte del planeta puede tener consecuencias profundas en otras. Debemos pensar en el posible impacto en los patrones migratorios. En las relaciones económicas, en las alianzas políticas. Totalmente. Y en este sentido, me pregunto, ¿qué papel podemos desempeñar para promover la paz y la estabilidad en Latinoamérica? ¿Cómo podemos apoyar a quienes trabajan para defender los derechos humanos? Y la democracia en la región. Estas son preguntas importantes. Y que seguiremos explorando aquí en Oc News Reviews. Exacto. Animamos a nuestros oyentes a que se unan a nosotros en este viaje de descubrimiento. A que se mantengan informados y a que participen en estas conversaciones cruciales. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Pero como siempre, solo hemos arañado la superficie. Por supuesto. Les animamos a profundizar en este tema. A explorar los recursos disponibles en línea. Sí. Y a seguir aprendiendo. El conocimiento es poder. Sin duda. Cuanto más comprendamos las fuerzas que configura nuestro mundo. Mejor equipados estaremos para tomar decisiones informadas. Claro. Y abogar por un futuro más justo y equitativo. Exacto. Y no olviden visitar nuestro canal de YouTube. Por supuesto. Oc News. Para obtener más análisis en profundidad y comentarios perspicaces sobre la actualidad. Siempre estamos aquí para ayudarles a navegar por las complejidades de nuestro mundo. Sí. Una inmersión profunda a la vez. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Hasta México. Lo es.